Cuando corrimos esa noche de la nada Cuando escapamos de la gente que miraba Me dijiste al final que no debo pensar en tantas cosas Te diste cuenta que no estaba acostumbrado Y que la tele nos asusta demasiado Pero al verte reír ya no pienso en morirme Tan temprano Si te cuento donde quiero estar Vas a dejar que otra vez Vuelva y compre algo de cenar Para dormirnos después Que tus brazos caigan sobre mí Y olvidarme del ayer Entre colillas de algún cigarrillo armado Y esas cadenas que colocas a un costado Me perdí sin pensar que podría durar solo unos días Y aunque no crea en los signos demasiado Me gustan mucho los tatuajes de tu mano Los noté sin querer escribiendo la puerta de tu cuarto La locura que perdí una vez Con vos la vuelvo a encontrar Mis ideas viajan como un tren Son señales de esta enfermedad Algo así es el amor Lo pensé en el bar Mientras esperaba tu devolución Te pedí un café Con esos dibujos De algún corazón Yo sí llegué a tiempo El tuyo se enfrió El tuyo se enfrió El tuyo se enfrió Si piensas que es solo un error Lo que nos une Esta canción Yo te escribí para que dudes Y es seguro Lo sé Que te alejes Después De que la escuches Que te alejes Que te alejes Gracias.